¡Hola a todos! Soy Nadia Gs y bienvenidos a Let's Play, un nuevo Let's Play que es el nombre de Portal. Portal es un juego de Puzzles en primera persona y que es un juego que he tenido durante mucho tiempo pero que he querido jugar. Hasta recientemente he adquirido Portal 2 y entonces he decidido que será el momento de que Portal se convierta en uno de los Let's Play de la semana. Vamos a empezar con una nueva partida. Empezar una nueva. Ya tenía ahí unas partidas guardadas. Alguien estuvo jugando mis partidas. Pero voy a empezar desde cero. Sonido de la puerta. Ok. Acabo de despertar en una sala criogénica. ¡Eh! ¡Ve a salir! ¡Tengo claustrofobia! ¿Como cuáles? Aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. ¿Como cuáles? Por su propia seguridad y la del resto, por favor, trompó el otro. ¿No tocar qué? ¡No tocar! ¡Eso! ¿Qué es lo que se refiere que fallar? ¡Tran puaje! El portal se abrirá en 3, 2, 1, 6. ¡Oh! ¡Ey! ¡Soy yo! Tengo las piernas extrañas. ¿Extrañas? ¿Quién tiene esa posición, oye? ¿Qué? 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 Tengo las piernas extrañas. ¿Pareces Garza, mi vida? ¿Una cámara de seguridad que me está vigilando de manera escalofriente? ¿Una segunda cámara de seguridad que me está vigilando de manera escalofriente? ¿Subido del portal? ¿Qué? Chido. ¿Qué? ¿Qué? Eh, para recoger el objeto. No puede usarse. ¡Obviamente que no! ¡Lo quiero recoger! ¡Animal! Ok. Ok. ¡Excelente! Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba. Pero antes, fíjese en el campo de las círculos que hay en la salida. Eh, ¿qué? La red de emancipación material de Aperture Science va por el trato de equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contiene un contrapesado de Aperture Science. Ok. Hay un pequeño problema de conexión ahorita. Lamento ese problema. Ah, estamos en un ascensor. Cute. Sonido del ascensor. ¡Yay! ¡Libertad! ¡Libertad! Ok, ¿y cómo lo hago? Ah, chido. ¿Este cubo es mío? Eh... ¡Me dejas ensalado! ¡Abran! ¡Abran! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te compré dos baños pequeños! ¡Has vuelto! ¡Abran! ¡Has vuelto! ¡O غino! ¡Peroad! ¡No pretendemos investigar los efectos de la exposición provocada a olduğunucież. ¿Qué? ¿Exposiciones al botón? ¿El botón tiene algo malo? Listo. Estoy fuera de aquí. ¿Me han terminado los puzzles? ¿Estás bebiendo agua? Así. Muy bien. Observen que el regusto de sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de imantibación material en la Dorchus Silence. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la imantibación de imbastes, frases dentales o dientes. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Pérdida de dientes por el malgreso botón? ¿Entonces por qué se están exponiendo a esa mierda? No le firmé. Si lo hizo, estaba borracha. Estoy esperando a que la puerta se abra. ¡Mujer, esa puerta! ¡Ábrete! Estoy muy molesta. ¿Dónde firmé y cuándo firmé para esto? Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué? ¡Ah, mira! ¡Una pistola! ¡Hermosa! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Silence! ¡Le permitirá crear sus propios portales! ¡Perfecto! ¡Las portas intradimensionales son del todo seguras! ¡El dispositivo en sí! ¡No! 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 ¡No mira el extremo funcional del dispositivo! ¡No moja en su totalidad o en parte del dispositivo! Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo... ¿Nunca que qué? ¡Ah! ¡No me jodidas si están aquí! ¿Puedo levantar una queja? Sobre todo con el asunto de perder dientes por estar cerca del botón radioactivo. Créanme, me hace enojar. Yo nunca firmé para esto. Aunque supongo que firma cuando ejecute el juego Apesta Ok ¡Yay! Pasé ¿Qué me van a dar? Cuidado con el escalón ¿Te refieres a ese escalonzote de ahí? Ah, ¿cómo voy a pasar para allá? Ah, miren Yo no traería a mis hijos aquí Menos con botones radioactivos que hacen perder la aventadura ¿Ustedes creen que eso sea bueno para niños pequeños? Ah, cargando Perfecto Estoy avanzando rápido aquí Ya van varias pruebas Bienvenida a la cámara 4 Eso está muy evidente ¡Gracias! Ok Supongo que necesito algo para poder... Necesito un cubo para poder hacer eso Pero ¿dónde está el cubo? ¡Oh! ¡Let's go! ¿Esto es mío? Bueno Eh... Ya ¿Qué bonito Lo hicimos? Ven cubi bonito Reitero mis felicitaciones Como parte del protocolo de prueba Nos hará supervisada la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me van a dejar sola? No la conozco Saluda a Ruby Chávez Que ya me vino a ver Y dijo que mi voz Aparece la de Super Holly Es una youtuber Eso no es a ella Aunque no somos la misma Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Un cubito Supongo que debo tomarlo Ajá Y tomar Ok Ya está Uno ¿Pero cómo baja el otro? Si está del otro lado Mmm Mmm Necesito llegar allí Pero Hay un detalle Aquí que es muy importante Habrá una manera de entrar Mmm Mmm Ah Creo que tengo una idea Sí Todo es cuestión de perspectiva Disparo por aquí Se abre por acá Yay Viva yo Merezco un chocolate Me encantan los chocolates ¡Eh! Lo hice Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación De que no la supervisaríamos En esta cámara Era totalmente falsa Mentidosa Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 El uso de la verdad Ok Yo ya salí Entonces no es aquí ¡Ey! Déjenme salir Oh Ah Ok Me hice bien He sido buena niña He hecho las cosas rápido Me quiero morir Bueno no No me quiero morir No quiero morir Bueno Sé que no hay monstruos aquí Este juego no hay monstruos Es puro pulso No es como la Como este Como se llama Este Esa Película Digo Es el videojuego Amnesia No va a haber ningún monstruo Queriendo matarme ¿Verdad? Es una de nuestras prioridades Sepa que el proyectil De alta energía De Aperture Science A la izquierda Puede causar discapacidades Permanentes Como la desintegración Ah ¿Desintegración? Ok Yo decía que estaba En un lugar seguro Pero evidentemente No lo estoy Increíble Usted Insertar nombre de sujeto Debe ser famosa en Insertar nombre de sujeto Ok Qué dulce voz ¿No? Es muy dulce Cariñosa Y Sarcástica Yo nunca Viva conociendo Una máquina Que tuviera sarcasmo Otra cámara El protocolo Exige alarmas De emergencia En todo equipo Móvil Sin embargo La exposición A luces parpadeantes Solía provocar alteraciones En el proyectil De alta energía Y se desactivaron Para su seguridad Ah Ok Bien Usé la plataforma Inestable De Aperture Science Para llegar A la cámara Estanca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ew! Oh, supongo que es de este lado Miren Baja, baja Oh, no caí en la plataforma Ay, qué mala onda Tiene que ser solamente En este espacio en específico Pero Vamos a hacerlo Supongo que tiene que ser En un lugar exacto Ok Esperamos que sí Aquí vamos Ajá 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 Por el amor de Dios Lo hice Eso es Eso es Eso es Muy bueno Voy progresando Muy bien en este juego Pensé que iba a estar difícil Pero realmente Ni me siento mareada Ni han sido Puso las difíciles Ni Mejor me callo Porque a lo mejor Algo me va a matar En el próximo escenario Así que Hemos añadido una nueva penalización En caso de error Si entra en contacto Con el suelo Pondremos un punto negativo En su hoja de evaluación oficial Luego la mataremos Suerte ¿Qué? 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 Carajos ¿Qué es eso? Oh por Dios Ok Entonces Creo que ya me señaló Por donde tiene que ir La lucecita Oh Ok 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 Esperamos un poco Eh ¿Hacia dónde vas? Creo que no va así ¿Verdad? Oh Ok Ve bolita de energía Ve y se libre Ok ¿Y cómo se supone? Bueno No puedo pasar por esta No puedo pasar por este Por este Y se supone que tiene que pegar allá Pero ¿Cómo le hago? Hmm Una explosión Ok Ok ¿Se acuerdan de lo que dije Que era Que no me había encontrado Una difícil Y que quién sabe qué Me acabo de tragar Mis palabras Ok Llega la bolita Golpea aquí Y se viene Y se viene Para acá Ajá 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 Esto es raro Rebota demasiado y se pierde Ok, tiene que llegar hasta acá La bolita Entonces tendría que ser hasta acá Que pasara Ok, vamos a ver Primero que se pierda esa bolita Explosión de la bola de energía Ok, ahí va Y luego de aquí Va para acá Se perdió Ok Creo que entiendo más o menos Ok Todavía me falla mucho, yo lo sé Ok Tiene que pegar aquí Así que Qué parte Yes Ahí está Ok Aquí se mueve el de este Pero ¿Cómo ¿Cómo llegó hasta allá? Ah, obvio Creo un portal desde aquí Y ahora Y ahora Tengo que crear un portal Para acá Y si caigo al ácido Voy a morir Así que debo de tener cuidado No Voy a morir Morí Sorry Ok Ok Ya está Ya está aquello Ok Y luego desde ahí Tengo que llegar allí Ok 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 Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Es mi primera muerte Es mi primera muerte en este juego Lo bueno es que regreso al mismo lugar No Mi segunda muerte Ok Sorry Sorry Tenía que morir en algún punto O sea Miren Aunque la muerte no es tan Este No es tan escandalosa en este juego Pero bueno Ok Entonces Quedamos Que aquí debe de haber un portal Debo de esperar Está pegado al muro Entonces solamente Tengo que caminar No debo de saltar Porque ese es mi error Yo salto Caigo y muero Tengo que caminar Nada más Yes Te muevas mucho Muy bien Perfecto Estoy avanzando Hacia la victoria Listo Impresionante Tenga en cuenta Que nuestras pruebas Parecen letales Solo para que se divierta más Sí Cómo no Tiene mi sarcasmo Computadorcita Computadorcita ¿Qué? Algo anda muy mal contigo Eh Ahí está Tengo siete minutos más Vamos a ver Vamos a ver si puedo Lo superar ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Entonces ¿Qué hago aquí? ¿Sentarme y morir? Supongo que no me va a responder Pero Fuck you Yo entiendo por qué Dices que es imposible Pero tiene que haber una manera Nada es imposible En este mundo Ok Primero y antes que nada Tenemos que entrar Aquí Y ahora A continuación Tenemos que entrar Allí Ok El centro Reitera la petición De disculpas Por el estado Irresoluble De este entorno De prueba Cállate Estupendo No se rindió Y salió Triunfante Incluso En un entorno De pesimismo Extremo Esta computadora Es un poco Pesim Es un poco De esas De que no les podrías Encargar un Un discurso De optimismo ¿Verdad? Esta prueba es imposible No es imposible Ok Quedan siete Son las Tenemos 23 minutos De este let's play ¿Qué significa? Que tenemos como Siete minutos Ahora si son siete minutos Digamos que seis minutos Pero ahí vamos Venceremos Seremos victoriosos Apestas No puedo pasar por ahí Ok Supongo que hay un portal Que me lleve por ahí What the hell Ok Aquí Wait Oh El portal Está acá arriba Oh Ya Entender Me entender Fuck you Yes Yes Ok Creo que no puedo abrir estos Si Ya me imaginaba Eh Ah Pero mira Allá abajo Si puedo Wait Oh El portal El portal ¿Dónde está? El portal Está acá arriba De acuerdo Ok Ok Espectacular Aparentemente Ha entendido Cómo afectan Los portales Alímpetu O mejor dicho ¿Cómo no lo afectan? Aquí Aquí Ok Aquí está el portal Pero ¿Hacia dónde Tengo de llegar? Están cada vez más difíciles Los Los puzzles Esto Esto me gusta No voy a decir que no Supongo Eso Pero si ¿Dónde debo de llegar? Oigan Hacia acá arriba ¿No? Ok Debo de llegar a ese A ese portal De por allá Debo Sí Los que esto no es sencillo No 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 llegué ¿Llegué? No Parece que no Sí Yay I did it Cuatro minutos Podrías Resumir a tu aposo Está cargando Creo que este juego Es corto No es muy largo El centro de desarrollo Promete proporcionar Un entorno De pruebas Seguro En caso de que El entorno No sea seguro El centro Promete darle Sabios consejos Sí Cómo no Ejemplo Este suelo mata Y no creemos eso ¿No? Oh Por dios Ey Esa es una pistola De portales Para abrir portales O sea Oh Un portal secundario ¿Cómo lo obtengo? Mío Excuse me Ah Me están diciendo Sí Hola Los primeros son fáciles Los siguientes son los complicados Sí Ya me imagino que sí Quítate del camino No cargas un portal Dentro en el estómago ¿Qué es el botoncito? Ah Ya Oh 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 Mi entender Maybe Mi entender Sí Ya está aquí Un poquito más complicado Y eso me está acabando El tiempo No No te voy a dejar Ok Creo que ya entiendo Ok Este 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 es el que crea El portal de acá Pero yo no puedo avanzar para allá Necesito que esta bolita preciosa Eh Necesito apoderarme de la bolita preciosa Esta Ok ¿Se podrá? No No por No por este ritmo Estoy pensando Estoy pensando Abre portales De estos alrededores Ok Pero El que podría servir para esto Sería este portal para acá Entonces Lo que necesito Es que esta bolita salga de aquí Pero ¿Cómo hacer que esta bolita salga de aquí? Porque esto va a ser Crucial para lograrlo Más sin embargo No Ouch No queremos un portal en la panza ¿Verdad? Ah Bueno Lo dejaremos hasta aquí Llegamos a los 30 minutos Avanzamos muy bien Entonces Chicos y chicas Gracias por acompañarme Saludos a Arturo1512 Y nos veremos en el próximo video de portal Soy Nadia G.S Es todo por mi parte Cuídense mucho Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!